Feliz día, a las 7 y 22 minutos comienzan los deportes en la mañana de Caracol Noticias. Tolima avanzó a los octavos de final de la Copa Nissan Suramericana. Empató 1-1 con Medellín y dejó por fuera del torneo al equipo Paisa. El partido en el estadio, Atanasio Girardot. Medallo, el perrito, fanático seguidor y la pancarta de respaldo Adidas, David Andrade, el arquero que sufrió esta semana en Neiva. Un choque fortuito. Así como chocó, con su cabeza, José Mera este esférico. Autogol en favor del deporte Tolima, que ampliaba la diferencia. Se ponía la serie 4-1. Lamentable acción infortunada allí para el defensor del poderoso. Se iba en ventaja el equipo visitante. Comenzaría el duelo particular entre Mao Molina y Agustín Julio. Claro que los palos también le dieron una mano a Julio. En ejecuciones peligrosas como esta del volante antioqueño. De Jorge Horacio Serna a Carlos Darwin Quintero. El Tolima tuvo apariciones tímidas. Y cerrando la primera parte, Julio aguantando y manteniendo en cero su pórtico. En el complemento, este cobro de Mao Molina, la pelota dividida entre Valoyes y el arquero Julio. Un choque fortuito. Una pelota que los dos disputaban. Y la peor parte la llevó el arquero del equipo tolimense. Que trató de reincorporarse, de continuar en el partido. Pero sufrió un mareo que lo sacó de la cancha. No estaba bien Agustín, quien debió abandonar el compromiso. Ingresó Diego Gómez para relevarlo. Quedaban 30 minutos de juego. Y a 6 del final, el tiro de esquina ejecutado por Roberto Carlos Cortés. Y el cabezazo de Eduardo Domínguez. 1 a 1. Terminó el compromiso. 4 a 2 la serie a favor del equipo tolimense. Hay que resaltar que Tolima fue un equipo bueno. Nos planteó un buen partido. Y nosotros no apreciamos la oportunidad de gol que tuvimos. No quiso entrar el balón. Es importante. Sabemos que logramos la reclasificación. Que apenas comienza y llevamos para adelante.